La Agenda Cultural de la Universidad Surcolombiana invita a todos a la conferencia Procesos de Potraerización en Colombia, una discusión sobre ganadería y medio ambiente con el invitado Luis Carlos Jiménez, el 22 de abril a las 4 de la tarde. La información de acceso la podrán encontrar en las redes sociales de la Universidad Surcolombiana.